Muevelo Esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena Muevelo, velo, 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 velo Esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena ¡Fuelo! ¡Fuelo, vuelo! ¡Ea! ¡Fuelo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, el sabor! ¡Oye, el sabor! ¡Oye, el sabor! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Echale! ¡Y échale! ¡Suscríbete al canal! ¡Echale! ¡Echale! ¡Suscríbete al canal! ¡Échale! ¡Suscríbete al canal! 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 Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como el jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Y un paso pa' delante y otro pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Y un baila como Juana me quedo a las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana 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 Pachuco Baila como Juana la Cubana La lima de que pasó, Pachuco ¡Ésale! ¡Dale, ahí sí! ¡Eso! ¡Ésale! ¡Ésale! ¡Ay, ay! ¡Merry low, muy low! ¡Merry low, muy low! Yo quiero un beso en la boca, morena Besos con sabor a miel, a miel, a miel Yo quiero un beso apretado, morena Y la angosa molestrés Yo quiero un beso en la boca, morena Besos con sabor a miel, a miel, a miel Yo quiero un beso apretado, morena Y la gozamos después Mi negra quiero sentir el deseo De abrazarte y de comerte a besos Quiero noches de placer De alcanzar la locura a comenzar otra vez Quiero noches de placer De alcanzar la locura a comenzar otra vez Muevelo, muevelo Sa, 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 sa Y de gran quiero sentir el deseo De abrazarte y de comerte a besos Quiero noches de placer De alcanzar la locura a comenzar otra vez Quiero noches de placer De alcanzar la locura a comenzar otra vez Eh, 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 eh Cuelo, 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 cuelo Todo el mundo bailando Sa, 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 sa ¡Muevelo, muevelo! Muévelo, muevelo Bátelo, 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 muévelo De gran, yo quiero un beso Y aunque me muera poco a poco de embeleso De gran, yo quiero un beso Y aunque me muera poco a poco de embeleso ¡Échale! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Eh, eh, 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 eh Cinturita, cadereo, cinturita, cadereo Cinturita, cadereo, cinturita, cadereo Cadereo, 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 cadereo De gran, yo quiero un beso Y aunque me muera poco a poco de embeleso De gran, yo quiero un beso Y aunque me muera poco a poco de embeleso ¡Échale! El aplauso por ahí, complaciendo con besos de miel, que bien bailado, muy bien, muy bien, muy bien Continuamos, seguimos, 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 pasándola bien, chévere Para ahí, para que quieran bailar un tema en especial, con mucho gusto Hoy con más temazos, con más música Vamos a seguir bailando Vamos a bailar de jaloncito, dale, Jay-Z Báilalo, sabroso, chavo ¡Huy, huy, huy, huy! Me invitaron los bailes, les fui a pachanguear Pusieron unas cumbias que me anima a bailar Me acuerdo y me da risa la pena que más se saque a una chava a bailar y nunca el paso le agarre La chava que saque bailaba de jaloncito Por eso a ella nunca le agarraba yo el pasito Por lo que me más aprendí a bailar de jalon Ahora me doy cuenta que sé gozar mejor Bailando de jalon, bailando de jalon Pero ay, que rico vacilón Bailando de jalon Entramos en calor, bailando de jalon Se alegra el corazón Bailando de calor, bailando de calor Pero hay que rico vacilón Bailando de calor, entramos en calor Bailando de calor, se alegra el corazón Báilalo sabroso chavo Revitar un baile, me fui a pachanear Pusieron unas cumbias que me animé a bailar Me acuerdo y me da risa la pena que más se saque Una chava a bailar y nunca el paso le agarre La chava que saque bailaba de jaloncito Por eso a ella nunca le agarraba yo el pasito Por lo que me más aprendí a bailar de calor Ahora me doy cuenta que soy gozar mejor Bailando de calor, bailando de calor Pero hay que rico vacilón Bailando de calor, entramos en calor Bailando de calor, se alegra el corazón Bailando de calor, bailando de calor Pero hay que rico vacilón Bailando de calor, entramos en calor Bailando de calor, ahora Braseo, braseo Bailando de calor, bailando de calor Pero hay que rico vacilón Bailando de calor, entramos en calor Bailando de calor, se alegra el corazón Bailando de calor, bailando de calor Pero hay que rico vacilón Pero hay que rico vacilón Bailando de calor, entramos en calor 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 Tiene un jarro, otra siempre bien jalado Está muy pozo por fuera, pero por dentro bien arreglado Te platica Federico, que se lo heredó su abuelo Por eso es que no lo cambia, por un último modelo Federico tiene un caro, la otra siempre bien jalado Está mojoso por fuera, pero por dentro ven arreglados Está un poco carcachón, que ya pasa de los nueve Pero dice, ve cómo viejito Hace una vueltecita, vueltecita, vueltecita He, he, se, 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 he, he Muévelo, 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 muévelo Todo el mundo bailando, ánimo Ahora Federico tiene un carro, la otra siempre vieja al lado Está mojoso por fuera, pero por dentro bien arreglado Me platica Federico, que es el verenoso abuelo Por eso es que no lo cambia, por un último modelo ¡Échale! ¡Ahora! ¡Se aplaude bonito! Vamos a generar con más musiquita para todos ustedes ¿Cuál quieren bailar? Pídanla Si la tenemos, les complacemos con muchísimo gusto Para que sigan disfrutando Vamos a bailar, se llama Canta Chiamo ¡Oye! ¡Dale, Yaisi! Hola amigos, ¿cómo están? Les venimos a cantar Lujos de contentos Lujos de contentos Este ritmo es pa' gozar Sentimiento tropical Que llevamos centro Que llevamos centro Este ritmo es para ti Te invitamos a que seas feliz Como dice Canta Chavo Canta Chavo Que tu canto huele alto Canta Chavo Canta Chavo Que tu canto huele alto ¡Oye, Oye! Hola amigos, ¿cómo están? Les venimos a cantar Lujos de contentos Lujos de contentos Este ritmo es pa' gozar Sentimiento tropical Que llevamos centro Que llevamos centro Este ritmo es para ti Te invitamos a que seas feliz ¿Cómo dice? Canta Chavo Canta Chavo Que tu canto huele alto Canta Chavo Canta Chavo Que tu canto huele alto Todo el mundo bailando ¿Cómo dice? Canta Chavo Que tu canto huele alto Todo el mundo bailando Canta Chavo Oye Oye Yo oye 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 Como dice Oye, oye Todo el mundo bailando Canta Chavo Muévelo Muévelo, muévelo Canta Chavo Canta Chavo Canta Chavo Canta Chavo Canta Chavo Que tu canto huele alto Oye 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 Si quieren un temita en especial Pidanlo Vamos a tomarnos una agüita de coco Mientras Jayce Para que sigan gozando Cumbia Se vale bailar Ánimo Con las ganas que tengo de tu amor Del encanto ya siento hasta el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo presiento hasta el calor Agüita de coco para matar la sed Y agüita de coco yo tengo que beber Agüita de coco para matar la sed Agüita de coco yo tengo que beber ¡Echale! ¡Cumbia! ¡Oyelo! Es la forma que tienes de mirar Las cadenas que mueves al pasar Esa forma que tienes de mirar Y el perfume que dejas al pasar Agüita de coco para matar la sed Agüita de coco yo tengo que beber Agüita de coco para matar la sed Agüita de coco para matar la sed Cuentecita, cuentecita, ahora ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Echale! Agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber Y agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber ¡Vamos! ¡Ey! 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 Agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matar la sed Y agüita y coco yo tengo que beber ¡Vuelo! ¡Cumbia! Y se aplaude por ahí nos pidieron un temazo Por ahí nos han pedido un temazo ¡Cumbia! 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 Gracias por ver el video